Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a trabajar con la HMI Delta y vamos a ver cómo importar imágenes para agregarlas a nuestros diseños. Vamos a ver cómo agregar imágenes de tipo JPG, PNG, por ejemplo, y también vamos a ver cómo agregar GIF. Como podemos ver en este ejemplo, es un pequeño robot. Vamos a utilizar el software de Dobsop 4.00.10. Si ustedes tienen otra versión, también les va a ser de utilidad esta información. Antes de continuar, les agradezco el apoyo al canal y los invito a suscribirse, aquellos que no lo estén, activar la campanita y si les gusta el video, un me gusta es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el software de Dobsop, su versión 4.00.10, un nuevo proyecto y seleccionamos el modelo de nuestra HMI. En este caso yo voy a seleccionar este, le voy a poner aquí en nombre imágenes, le damos en siguiente y aquí en ajustes de comunicación, vamos a dejarlo así tal cual aparece, le damos en finalizar y aquí tenemos nuestra pantalla principal, podríamos decirlo así. Ahora, Dobsop por default ya tiene algunas imágenes, algunos elementos, nosotros podemos agregarle imágenes como lo pueden ser los botones. Aquí yo voy a agregar un botón de momentáneo, si le doy doble clic al botón, vean cómo aquí me aparece una pestaña que se llama Picture o Imagen. Nosotros aquí podemos acceder a algunas carpetas con imágenes que ya vienen predefinidos en Dobsop o también nosotros podemos crear nuestras propias carpetas. Por ejemplo, estas son las imágenes que ya tiene Dobsop por default, este de botón, este de abanico, nosotros podemos trabajar con esas, pero en ocasiones puede suceder que ocupemos una imagen diferente. Para esto nosotros podemos ir aquí a Picture Bank, opciones Picture Bank y crear nuestras propias imágenes. Vamos a agregar un nuevo banco de imágenes, aquí presionamos, es como si fuera una carpeta, le vamos a nombrar YouTube, le damos OK, aquí vamos a seleccionar la carpeta y aquí nosotros tenemos que importar las imágenes. Yo ya tengo aquí algunas imágenes agregadas, como pueden ver, son de tipo PNG, JPG y también GIF. Vamos a regresar aquí, simplemente tenemos que presionar este botón de importar. Vamos a buscar la carpeta en la que las tenemos. La carpeta es esta, 118. Ustedes, depende de la carpeta en la que la tengan. Y seleccionamos todas las imágenes, le ponemos en abrir. Y vean como aquí, bueno, me aparece esta opción, que si quiero habilitar el ajuste de escala, le voy a poner que sí a todo. Y vean, aquí ya tenemos las imágenes importadas. Ahorita vamos a trabajar con otras imágenes, vamos a descargar unas para que vean también cómo podemos irlas ajustando. Por lo pronto, aquí tenemos estas imágenes. Este es un botón. Yo a este botón momentáneo le puedo agregar una imagen aquí en Picture. Me puedo ir hasta abajo. Vean como aquí me aparece la carpeta que creamos de YouTube. Y yo le puedo poner aquí que, pues, que funcione con esta imagen. Le doy OK. Aquí. Vean como aquí me aparece una imagen previa. Tenemos nuestra imagen y tenemos de fondo el botón. Si nosotros podemos aquí poner, por ejemplo, ¿qué quiero hacer invisible? Yo le puedo poner quiero hacer invisible lo blanco. Vean como me aparece el fondo de mi botón. Pero también nosotros podemos poner aquí el estilo del botón. Yo quiero que el botón sea invisible. Vean como el botón ya no aparece y solamente nos aparece, digamos, como que nuestra imagen. Muy bien, aquí le pongo OK y este ya es un botón con la imagen que nosotros le agregamos, le asignamos. Muy bien, vamos a agregar ahora el GIF. Vamos a ir aquí, podemos, además de los botones, que son todos estos que vienen aquí, también podemos agregar rectángulos. Vean como, ven, aquí vamos a agregar el rectángulo. Pero si yo agrego también un círculo, vean, el rectángulo me muestra la pestaña de Picture. Pero el círculo no me lo muestra. Es lo que quiero que vean, que no todos los elementos nos permiten agregar imágenes. En este caso el rectángulo sí. Vamos a ir aquí a Picture, vamos a irnos hasta abajo en YouTube y vamos a agregar el pequeño robot. Aquí nada más podemos poner Stretch All y le damos OK. Como el tamaño es muy pequeño y no cabe el robot, entonces tenemos que hacerlo un poquito más grande. Otra vez regresamos aquí y aquí ya se seleccionó la opción de Stretch All. OK, vamos a hacerlo un poquito más pequeñito. Y vean, aquí ya se agregó. Se mueve hasta que nosotros demos inicio. Por ejemplo, aquí podemos agregar una simulación fuera de línea. Aquí nos muestra un error. Creo que tenemos que asignarle una dirección a este botón. Vamos a decir que le escriba a una dirección interna. La 10, por ejemplo, le damos OK. A 10.0 porque es una de tipo bit. Le damos Enter. Y vamos a leer la misma dirección. Entonces, ahora sí nos vamos fuera, en una simulación fuera de línea. Y vean cómo tenemos nuestra imagen. Presionamos, desaparece. Dejamos de presionar, aparece. Y aquí tenemos a nuestro robot. OK. Bueno, aquí, ¿por qué desaparece? Porque nosotros, en cada estado, podemos agregar una imagen diferente. Aquí en esta otra imagen, yo puedo agregar... En el estado 1, puedo agregar otra imagen. Por ejemplo, vamos a decir que queremos que aparezca el engrane. Vean cómo aquí va a aparecer ahora el engrane. El estado 0, aparece la llave. Le damos OK. Nos vamos en línea. Offline. Presiono. Aparece el engrane. Dejo de presionar. Aparece la llave. Y nuestro robot, nuestra imagen tipo GIF, se está moviendo. Muy bien. Entonces, ahora, puede pasar que ustedes, pues, también quieran agregar sus imágenes. Yo, por ejemplo, aquí, vamos a agregar un display de un sensor. Es un sensor de presión. Vamos a agregar aquí, copiar imagen. Esa es la manera en la que yo lo haría. Aquí yo ya tenía un ejemplo. Aquí la copiamos. Ahora le ponemos aquí en recortar. Estoy utilizando PowerPoint. Ustedes pueden agregar otro, pues, otro software que a ustedes les guste. Yo nada más lo que quiero es recortar. Vean cómo aquí tenemos que guardarla. Guardar imagen como. Yo ya tengo la carpeta. Y le voy a poner aquí sensor. Le voy a poner aquí en guardar. Muy bien. Ahora vamos a ir a Dobsop. Y vamos a agregar aquí también otro elemento. Vamos a agregar un rectángulo. No va a ser botón. Le damos doble clic. Ah, bueno. Antes tenemos que agregar en nuestro banco de pruebas de imágenes. Esta es nuestra imagen. Aquí le ponemos en importar. Tenemos que buscar la carpeta. Y aquí aparece sensor. Vean cómo aquí está. Y ya nos aparece nuestro sensor. Esta es una vista previa. Ahora sí le damos doble clic. Picture. Vamos hasta abajo. En YouTube. Y aquí nos aparece nuestro sensor. Yo le voy a poner Stretch All. Le damos OK. Y vean cómo aquí aparece nuestro sensor. Muy bien. Nosotros aquí podemos ir agregando. Agregar, digamos, como que un elemento de display en la parte superior. Vamos a poner aquí un Data Display. Un Numeric Display. Y aquí nosotros podemos agregar este en la parte por arriba. Un display que nos muestre el número, digamos, un valor. Aquí podemos poner que queremos que sea transparente. El borde del color queremos que sea negro. El fondo queremos que sea negro. Vean cómo va a aparecer ahorita. Y en texto, pues para que se vea, vamos a poner un texto en color rojo. Vamos a ponerle OK. Una letra del tamaño 28. Y pues también podemos poner Arial Black para que se vea en negritas. Le vamos a poner OK. Bueno, aquí, perdón. Aquí no debe ser transparente. Debe ser estándar. OK. Y vamos a poner Fixed aquí. Ahora sí. Y vean cómo aquí nos aparece. Y nos sirve para que el operador o la persona que esté trabajando vea aquí cómo va cambiando el valor en el sensor de presión. Aquí tenemos este sensor. Podemos asignarle una dirección. Vamos a asignarle la dirección interna. Vamos a llamarle 50. Le damos OK. Y vamos a darle OK aquí. Y vamos a agregar otros elementos. Un botón de Incrementar. Y a quién va a incrementar. Va a incrementar al 50. Nada más para que vean cómo es. Va a incrementar al 50. 50 a 50. Este, bueno, este vamos a ponerle un más porque va a incrementar. Y vamos a agregar otro elemento que va a ser uno de decrementar. Aquí aparece otro. Vamos a agregarle un menos. Y aquí vamos a ponerle a quién le va a escribir al 50 y de quién va a leer del 50. OK. Aquí vamos a seleccionarlos. Seleccionarlos. Los ponemos para hacerlos del mismo tamaño. Ahí están. Y los vamos a alinear. Ahora sí nos vamos a ir fuera de línea. Y vean, por ejemplo, yo aquí voy incrementando. Y tenemos de fondo nuestra imagen. Y aquí tenemos un display en la parte, digamos, superior. Y aquí, pues, nos hace ver un diseño, pues, agradable. Ya la persona que esté aquí monitoreando puede ver qué tenemos aquí, pues, se trata del valor de un sensor de presión que, pues, tenemos ahí en nuestro equipo. Muy bien. Y también, bueno, aquí ya nada más para concluir. También nos podemos topar con el caso de que queremos agregar una imagen, pero tiene un fondo como esta. Yo, por ejemplo, voy a copiar esta imagen. Bueno, la voy a guardar. Guardar imagen como. Y la voy a poner aquí como termómetro. Voy a poner así. Y la voy a poner aquí en guardar. Ahora vamos acá. Tenemos que importarla. Picture Bank. Vamos a YouTube. Aquí en importar. Vamos a irnos a la carpeta de prácticas. Hasta abajo. Y aquí está termómetro que, aunque diga .png, al final tenemos un fondo como si fuera puros cuadros grises con blanco. Ponemos aquí OK. Vean la imagen previa como se ve. Y aquí, pues, si nosotros agregamos también otro rectángulo. Vamos a ponerle doble clic en Picture. Vamos a irnos a YouTube. Vean, si yo selecciono esta. Voy a poner aquí en Stretch All. Voy OK. Vamos a ir otra vez aquí. Ya se seleccionó Stretch All. Muy bien. Vean como el fondo, pues, no es el que nosotros queremos. Nosotros queremos un fondo, pues, blanco. Entonces, para estos casos, yo les recomiendo utilizar un software. También yo utilizo PowerPoint. Ustedes pueden utilizar otro. Seleccionamos aquí. Lo pegamos la imagen. Y le damos doble clic. Este software nos permite quitar el fondo. También hay algunas herramientas online que nos permiten hacer esto. Vamos a acercarnos. Vamos a seleccionar aquí. Marcar las áreas para mantener el color. Queremos que todo esto se mantenga. Aquí le damos mantener cambios. Y vean como ya eliminó todos los recuadritos que aparecían alrededor. Ahora, por último, simplemente le damos aquí en Guardar imagen. Como. Y vamos a seleccionar esta opción .png. Vamos a ponerle aquí Termómetro. Y un bajo 2. Y le damos aquí en Guardar. Ahora vamos a importar de nuevo la nueva imagen. Picture Bank. YouTube. Importar. Seleccionamos la carpeta en la que lo tengamos guardado. Termómetro 2. Y vean como aquí ya me aparece así sin el fondo. Esa es la anterior. Esa es la nueva. Ahora vamos a agregar otro rectángulo para que vean la diferencia. Picture. Vamos a irnos aquí a YouTube. Aquí está. Seleccionamos la 2. Ponemos Stretch All. Y aquí vamos a hacerla más grande. Vean como aquí ya nos aparece sin el fondo que aparecía de este lado. Ok. Ahora vamos a descargar esto a una pantalla con la que yo estoy conectado. Bueno, aquí vamos a ponerle Tools. Download All Data. Solamente para probar. Le damos aquí en la pantalla. La seleccionamos. Ponemos OK. Y ahí ya se está descargando. Yo aquí tengo una pequeña reunión. Vean aquí ya está la imagen. Estamos grabando la pantalla. Y pues aquí pueden ver cómo se ve el movimiento de nuestro robot. Yo presiono el primer botón que hicimos. Vean cómo cambia de estado. Una imagen. Después otra. Tenemos aquí las dos imágenes que hicimos. Aquí aparece con el fondo ya eliminado. Ya está solamente nuestro termómetro. Y aquí donde no le habíamos eliminado o no lo habíamos convertido a .png. Aquí tenemos los botones para ir incrementando. Vean. Digamos que se ve mejor tener aquí como de fondo el sensor. Aquí tenemos de fondo la imagen del sensor. Y así en la parte superior agregamos un display. Para que digamos sea un poco más entendible a qué se refiere este display. Y bueno. Pues esto sería todo de parte de este video. Ya vimos cómo agregar imágenes tipo jpg, png, cómo quitarles el fondo. Y también cómo agregar imágenes de tipo GIF. Muy bien. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video, si les agradecería un like, un me gusta. Si no están suscritos, los invito a suscribirse y también activar la campanita. Muy bien. Muchas gracias y espero que estén muy bien.